...chile.tv Sí, señor, el otro juego para esta fecha es la Universidad de Concepción y el equipo de... Distancia falla, lo pudo ahí Felipe Vars McKinney con sequita a Gustavo con la finta, rodilla al aire, doble paso por... Quilicura El tiro es de tres, y falta, bingo Bingo El balón lo trae McKinney lo marca Baker con la cortina para Ansaldo McKinney toma desde bien lejos el tiro 5 a 7, 4 Gana Puente Alto Otra vez McKinney desde lejos Bingo Para el tiro de Gómez, muy lejos El rebote lo tiene ahora el conjunto local McKinney, McKinney, McKinney consigue el camino y la deposita Resta minuto y medio McKinney ingresa, penetra, anótenlo Chopler, el pase para Glover, mete la mano McKinney robó Puente Alto, se viene al ataque Acá está McKinney, de vuelta para Muñoz Otra vez McKinney, arriba Son dos más en el... El pase a la derecha Balón para McKinney Va a atacar McKinney Arriba, con tablino y convierte Para Glover, robo de Puente Alto Buena defensa Han defendido muy bien este cuarto Puente Alto, y ahí viene McKinney con espacio Por tres Triple Ahora para Puente Alto Gana por catorce Minuto y medio por jugar McKinney por tres Y... Va McKinney Va a pedir tiempo muerto a Jorge Luis Álvarez Tiene la pelota McKinney Contra Lugo Ataca McKinney, arriba Y convierte dos más Además hubo... Corto El rebote otra vez ofensivo McKinney va al ataque Arriba Qué lindo movimiento El balón para Puente Alto La salida con Muñoz Balón para McKinney Con espacio Se va a encontrar con Amicucci Arriba McKinney No la pudo cerrar Sí, la pudo cerrar Rebote largo Finalmente manos de McKinney Va a atacar arriba Y... Coloca dos puntos Acá La tiene Chopler El ataque Se equivoca La entrega Recupera McKinney Torre de Olimpia Utiliza Santizo con mano izquierda Se queda corto con la definición Rebote para Denny Latigazo con Dab Que acomoda el cuerpo Marcos con la salida McKinney A la carrera Denny Por... Tres Triple La asistencia Don Pablo Viola Para contarles A todos y todas Que por el grupo El parcial En menos de cuatro minutos Es de... Tomás Cambia el ángulo Extra McKinney Popa de... Neylor al corte Perfecta De atrás Para cierre De primero Ya pasamos por medio Pasa cerquita El bloqueo McKinney Núñez Tomás Rota en el perímetro Con Denny Buena finta Frente a Teo Penetración Tres 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 Tres